Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aqui andamos nuevamente En la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosisimo juego Goldfish amigos, mayoria de votos Fue la que reaccionó Para que se jugaran el Goldfish Gracias por tanto apoyo, gracias a toda esa gente Que se sigue sumando a esta familia Moneditas Oficial en todas las redes sociales Y nos vamos a arrancar con apuesta maxima Aqui en el famosisimo juego marino amigos Vamos a darle 70 pesos 90 pesos el tiro Y esperemos poder llevarnos Un buen premio 3500 de credito A ver que tal nos va Esperemos si suelte bonos Suelte buenos doblajes amigos Recuerden que aqui con un solo doblaje podemos darle vuelta Al marcador Pero de igual manera se pierde Cero Recuerden que es muy importante que compartan Los videos amigos, dejen su like Y comenten Vamos, vamos, vamos Vamos por un buen premio Un buen bonus La mayoría voto porque jugáramos Aquí en el Goldfish amigos Puse que si querían Goldfish o Crazy Monkey Y pues vamos a ver si nos podemos agarrar algo bien el día de hoy Aquí en el Goldfish Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos El fin de semana me tomé un pequeño descanso Pero aqui estamos de vuelta Estamos de vuelta con los videitos Aquí en la maquinita Halfplay Y esperemos poder llevarnos un buen premio amigos Ahí viene 200 Y 200 son 400 Vamos a darle un doblaje Y nos sale un espantoso cero Que no nos garantiza ganar Mejor aseguramos premio Y seguimos jugando 50 Cero amigos Así como se gana se pierde Como pudieron ver Nos dio un poco de esperanzas Pero la verdad nos quitó el premio 20 Ahí está bueno 200 Un doblaje 1 Cero amigos Está ajustado Está ajustado el doblaje Pero todo puede pasar Le vamos a seguir dando Esos buenos doblajes Para ver si podemos agarrar Un buen premio Ya nos bajó por lo pronto 1500 Así nomás de rápido 40 Por 4 Y se fue amigos Bastantes Bastantes números Que teníamos acá de este lado Pero no nos soltó nada 2 Por 3 Se fueron amigos 540 A tierra Quise darle un doblaje Extra Pero la verdad Nos falló Ahí está Nos acaba de soltar Un acumulado Amigos Como pudieron ver Se prendió Todas Todas las líneas Y vamos a ver Si podemos agarrar Un doblaje Son 1900 pesitos Vamos a intentarle Si nos da un buen número Le damos Y si no Pues mejor Mandamos a crédito Yo digo que es bueno amigos Son 1900 Es muy muy buen billete Pero pues Vamos a darle Quizás si nos toque un 1 Y nos podemos llevar 3800 Puede ser un 1 O un espantoso 0 Vámonos 0 amigos Ni modo Me la jugué Y perdí Muy muy buen acumulado 1 Por 2 Vamos a darle otro doblaje Estos son doblajes extremos Amigos Y nos está yendo mal La verdad Nos está yendo mal Pero así es esto A ver Por 1 Por 4 800 Ay mero Mandamos a crédito Seguimos jugando Vamos 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 50 Doblaje Por 2 Por 2 Por 2 0 amigos Ni modo El único 0 Y nos quitó el premio Le seguimos 40 80 Vamos Vamos Ahí está amigos Nos suelta el bonus Vamos a ver si podemos agarrar un buen número Ya tenemos rato que no nos caen De 40 35 20 Y tantos La verdad Nos han caído puros números bajos Pero vamos a ver que tal nos va aquí amigos Vamos a darle Con este globo rosa Y ponemos Un 7 amigos Vamos a darle El siguiente Que es el amarillo Y Nos da un 3 amigos Vamos ahora por este rosa Y Vamos por 1 Arriba de 7 16 Algo bien 1710 Más 270 Mandamos a crédito Y seguimos jugando amigos Acabamos de De recuperar Parte De nuestro crédito de inicio Y le seguimos jugando Vamos 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 Por 1 0 Así es esto En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Recuerden que Moneditas Oficiales Comparte La realidad De una maquinita Tragamonedas Y así es amigos Si se gana Lo comparto Si se pierde Lo comparto Vamos 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 No olviden suscribirse En todas las redes sociales De moneditas oficial Aquí estamos a la orden Y cada día Somos más Ah Se pasó el 4 Vamos 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 Algo bien Sorpréndeme Sorpréndeme Vamos por un buen premio Ahí andan los pulpos Andan los pulpos Aferrados amigos Nos toca la línea completa Arriba con estrellas de mar Nos da un doblaje Bastante sencillo Nos multiplica por 2 Y nos quita con un 0 Le seguimos jugando Quería ver si podía agarrar algo bien Pero no se pudo Vamos 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 A ver que más nos suelta amigos Así es Yo le juego A la brava Aquí en el golf Porque los doblajes son extremos En ocasiones suelta muy buenos premios En ocasiones te quita bastante A ver ahí Por 1 0 50 Agarramos un doblaje No nos da oportunidad Le seguimos jugando 90 Doblaje Vamos Vamos a otro doblaje amigos Y Nos da 1440 Yo creo que con este Vamos a darle unos 2 tiros más Y finalizamos el video Casi recuperamos nuestro crédito de inicio amigos Y pues eso es lo bueno Que no nos fuimos con tanta pérdida Aquí finalizo este video Muchas gracias por el apoyo Y os uso amigo Moneditas Oficial Nos vemos en la próxima Y pues vamos a ver Que tal nos van los próximos videitos De Moneditas Oficial Ánimo Suscríbanse Compartan y recomienden Todas las redes sociales Perdimos 500 Chao Algo bien Un buen videito Buenos premios Buenos bonos Y el acumulado Les pur Raines Dos 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 ے